Recientemente se acaba de revelar nueva información de la película Los Nuevos Mutantes, donde la duda sobre la película era de si aún planeaba estrenarse en cines o si no iba a ser lanzada de frente a formato digital, pero aquí tengo las respuestas a ese interrogante, además de que se revelaron los primeros minutos de esta película. La cinta de Los Nuevos Mutantes todavía está en el calendario de lanzamiento para el 28 de agosto del 2020, así que en efecto Disney todavía planea lanzarla en las pantallas de cine, esto gracias a la información del reciente panel de la Comic Con 2020, donde el elenco de Los Nuevos Mutantes se reunió para hablar de la película, donde todo empezó con la confirmación de la fecha de lanzamiento de la película para el 28 de agosto, por lo tanto ese rumor de que podría estrenarse de frente a Disney Plus estaría totalmente descartado, eso posiblemente por el momento ya que no sabemos qué pueda pasar más adelante, pero como se ve el panorama sí o sí se planearía lanzar para las pantallas de cine, no importa si la vuelven a retrasar, personalmente yo espero que no la retrasen otra vez. Y después de intercambiar algunas palabras entre todos los actores, los cuales se sienten muy emocionados de que el público pueda ver esta película, se nos reveló los primeros minutos de Los Nuevos Mutantes, donde todo inicia con una referencia que se dice que todos tenemos dos osos internos, donde uno de ellos representa la destrucción, esto claramente se refiere al villano entre comillas de la película, esto porque no sabemos casi nada de la trama de la cinta, después se ve al personaje de Danny durmiendo, pero algo sucede afuera de su casa lo que parece ser una tormenta catastrófica, y su papá se la lleva fuera de la casa, es entonces que se escuchan ruidos y se podría intuir que es el sonido de un oso, el cual está atacando al pueblo o a una ciudad, Danny intenta escapar pero cae y se estrella con una roca en el suelo dejándola inconsciente, terminando con los primeros minutos de la película, los cuales sí estaban tensos y misteriosos, así que si queremos ver toda la película completa solo nos queda esperar a que por fin vea la luz en las pantallas grandes, el lanzamiento de New Mutants está demorando mucho, ya que el proyecto experimentó muchas dificultades para su camino en los cines, 20th Century Fox originalmente planeaba lanzarla para abril del 2018, o sea dos años atrás, pero trasladó el proyecto a febrero del 2019, en esos momentos Fox tenía dos películas para estrenar, una de Dark Phoenix y la otra sería Los Nuevos Mutantes, por lo que el estudio movió a Los Nuevos Mutantes hasta agosto del 2019, luego vino la fusión de Disney y Fox que resultó que Los Nuevos Mutantes se retrasara hasta abril del 2020, o sea este año, luego vinieron más problemas que hicieron que suspendieran el lanzamiento de la película hasta el 28 de agosto, y después de un largo camino estamos aquí, esperando a que llegue el 28 de agosto para ver si por fin logra estrenarse esta película, yo en definitiva quiero ver la cinta pero no sabemos que pueda pasar, así que paciencia que al menos ya sabemos como inicia la película, y ustedes que prefieren, ¿quieren verla en la pantalla grande o prefieren que se estrene de frente a la plataforma digital? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!